Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, hoy los saludo desde el aeropuerto de Mirabel en las afueras de Montreal en Canadá A donde hemos venido con Honda, primero a disfrutar de la experiencia del gran premio de Formula 1 de Canadá Que se corrió ayer y ganó Lewis Hamilton Y ahora venimos a este aeropuerto, que es un aeropuerto que se construyó hace unos 20 años Pero nunca ha estado en uso total como aeropuerto comercial Lo usa Bombardier, que tiene sus instalaciones muy cerca de aquí, allí del otro lado de la pista El fabricante de aviones y de equipos deportivos son los fabricantes de SIDU, de las motos de nieve También de las motocicletas que se llaman CANAM Y venimos aquí para probar el Honda Civic Type R Este es el quinto modelo de la familia de la décima generación del Civic Que debutó hace dos años y medio con el sedán, luego salió el Coupé, luego el Hatchback El SI que fuimos a probar recientemente al centro de pruebas de Honda en el desierto de Mojave Y ahora el Type R, el quinto modelo de esta décima generación del Civic, uno de los autos más populares del fabricante japonés Y esta décima generación de las cinco versiones, bueno de las cuatro que han salido hasta ahora, el Civic Type R es el último en salir a la venta Ya han vendido más de 800 mil unidades en apenas un año y medio, así que un éxito total Este Civic Type R es la versión, podemos decir de carreras prácticamente, que ya vienen preparados de fábrica Como si fueran un auto listo para conducir en la pista Tiene un motor de dos litros, cuatro cilindros por supuesto, con tecnología turbo Desarrolla 306 caballos de fuerza y 295 libras de torsión Con lo cual le da una experiencia de manejo totalmente dinámica Y tiene los tres modos de manejo, que es algo poco común ver en transmisiones manuales Que tengan los cambios electrónicos, son cambios de manejo electrónico Tiene el Comfort para el manejo del día a día El Sport y luego el Type R Que este es donde se mejoran todas las condiciones de la ingeniería del auto La dirección, la suspensión, la respuesta del acelerador Así que venimos a este aeropuerto, abandonado como aeropuerto Pero que funciona desde hace años como una pista de carreras Y lo vamos a manejar en la pista con un instructor Y después por las calles y carreteras aquí alrededor de esta comunidad afuera de Montreal En la provincia de Quebec En este Civic Type R, Honda ha puesto todo el énfasis de la ingeniería En hacer que el auto sea un auto de alto desempeño Todo el diseño exterior, el alerón, las guardafangos más anchos Las entradas de aire del auto que están desde el frente de la parrilla Luego tiene por los laterales también para enfriar los frenos Brembo Por cierto, frenos de alta calidad, Brembo de alto desempeño Y tiene muchas ranuras, muchas formas que le ayudan precisamente a la aerodinámica En cualquier tipo de manejo Y todo el diseño está enfocado en mejorar la experiencia de manejo en pista En la parte trasera se destaca el alerón gigantesco Que también, por supuesto, tiene toda la función de mejorar la aerodinámica De darle más fuerza de agarre, downforce Y también tiene incluso unas pequeñas pestañas que están arriba del parabrisas trasero En el interior se destaca principalmente por los asientos de diseño totalmente deportivo Funcionales además porque tienen el soporte para cuando estamos manejando en pista Y tomamos las curvas, la fuerza ajena nos saque de una posición cómoda de manejo Y por ejemplo, aquí han sacrificado en comparación con los otros modelos de la gama Civic De la décima generación, por ejemplo, estos asientos no tienen calefacción Pero tienen este diseño deportivo y la funcionalidad para mejorar la experiencia total de un auto deportivo El Honda Civic Type R compite con modelos como el Subaru WRX El Ford Focus SD y el Golf R Sin embargo, tiene una gran ventaja que es en el precio Que empieza en $33,900 dólares Y no hay ninguna opción Viene totalmente equipado con toda la ingeniería Mejoras en los frenos, en la suspensión, en el motor, por supuesto Todo lo que tiene que ver con el desempeño del auto ha sido modificado y mejorado En comparación con el Civic SI Que es el que le vendría inmediatamente por debajo en la gama de modelos De esta décima generación de Civic Y al ser un auto que tiene una gran cantidad de seguidores en todo el mundo Y tomando en cuenta que este modelo estuvo por fuera del mercado de Estados Unidos La última generación Honda va a tener sus pequeños problemas de oferta y demanda En el primer año, en lo que queda del 2017 Van a traer apenas $2,800 unidades Y han traído para el mercado de Estados Unidos apenas uno por concesionario Y de esos ya prácticamente todos están preordenados Ya están pedidos o prometidos O incluso en algunos casos ya deben estar hasta pagados Así que Honda para el año 2018 va a revisar las cifras de producción quizá Y va a traer más modelos Porque seguramente $2,800 para un mercado como el de Estados Unidos Por un auto tan popular como ha sido este Honda Civic Type R Desde que debutó en su primera generación No van a ser suficientes Los concesionarios prácticamente se están peleando por cada uno de ellos Y seguirá mejorando la popularidad Porque francamente probándolo en pista Es un auto excepcional Este auto tiene tracción delantera Y aún siendo un auto deportivo Uno puede realmente tener la confianza De que la ingeniería La forma en que está desarrollado El balance del auto Te permite por ejemplo acelerar en curva O cuando vas saliendo de curva Con confianza porque está el auto muy muy bien balanceado Como dije el sistema de frenos Brembo La dirección Y cuando uno aplica el modo de manejo Type R Todas estas funciones se hacen todavía Más evidentes Y te permiten tener una forma de conducción Verdaderamente deportiva Así que Yo manejé la novena generación Que no estuvo disponible en el mercado de Estados Unidos Tuve la oportunidad de manejarlo cuando estuve en Escocia En diciembre pasado Y cuando manejé ese auto Realmente me preguntaba ¿Qué le pueden mejorar a este auto? Porque ya era excepcional Bueno la electrónica La programación del software Cómo es que responde el auto En cada una de las funciones Eso ha mejorado También en esta generación La carrocería tiene más adhesivos sintéticos Para darle más rigidez al chasis Y es un auto que cuando uno acelera Mientras más velocidad toma El auto parece que va cambiando de carácter Y toma un espíritu mucho más deportivo Y te da mucha seguridad al manejarlo Así que Un auto fabuloso Y tuvimos la gran oportunidad de manejarlo aquí en pista Apenas pudimos darle algunas seis vueltas A este circuito de Mirabel Que se llama iCar Y no fue suficiente por supuesto Siempre nos quedamos con ganas de correrlo más en la pista Pero habrá la oportunidad seguramente en el futuro De volverlo a hacer Pero aún en la carretera regular Es un auto que se disfruta Muy amplio En la parte trasera todavía tiene suficiente espacio Para los pasajeros Y el maletero es enorme también Para cualquier tipo de carga Una muy breve descripción De todo lo que ofrece este Honda Civic Type R 2017 Que completa como dije anteriormente La generación número 10 De uno de los autos más populares De todo el mundo Y una cosa interesante Este motor de dos litros Cuatro cilindros turbo cargado Va a ser la base Para el que va a equipar Al nuevo Accord Que está por salir A final de este año 2017 Así que terminamos la experiencia Y nos vemos muy pronto En la próxima experiencia Por cualquier parte del mundo Hasta la próxima ¡Gracias!